Y llegó el momento de hablar de la abdominoplastía y la cirugía que es la liposucción 360. Estos dos procedimientos que nos ayudan a encontrar el cuerpo que buscamos ya sea por salud o por belleza. Y para eso tenemos a la doctora Natalia Vidal para explicarnos de qué se trata y a nuestro experto en realeza Alejandro Trémola que esta vez no va a hablar de realeza pero sí como esto te ha cambiado la vida por completo. Bienvenidos a los dos y sí tengo que decir ya sean procedimientos o cirugías la abdominoplastía y la liposucción 360. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Son básicamente procedimientos que se hacen para mejorar el torso. La liposucción simplemente es remoción de grasa por incisiones pequeñas. La abdominoplastía remueve piel, repara músculo y tiene la liposucción también para crear la forma. O sea, ¿tengo que hacer las dos entonces para tener un buen resultado? No, todo depende de qué el paciente necesite. Si el paciente tiene exceso de piel, pérdida masiva de peso, piel suelta, los músculos separados, es mejor hacer la abdominoplastía que envuelve todos esos procedimientos. Pero si tiene buena piel, no tiene mucho exceso de piel, pues es mejor hacer la liposucción, la piel se pega y así evitamos las incisiones. Alejandro, obviamente estás aquí como testimonio para contarnos cómo te fue con este tipo de procedimientos. Muchas veces la gente piensa, ay, pues tan fácil que es dejar de comer, ¿por qué no dejan de comer? Obviamente cuando llega ya uno a este punto es porque tú ya intentaste muchas cosas. Claro, además yo me hice un bypass gástrico, perdí 90 kilos de peso. Entonces estamos hablando de una pérdida masiva y yo obviamente tenía mucho exceso de piel y cuando llegué a hacerme el procedimiento es porque además ya me estaba afectando de salud también esto, porque el exceso de piel me estaba presionando la uretra, me estaba presionando otras partes del cuerpo. Entonces dices, había que hacerlo de alguna forma, además no había nadado tanto para morir en la orilla. Y ahorita que dices, tuve que hacerme esto, suena así como que, oh, es terrible, es dolorosísimo. Mira, para nada, para nada. Yo creo que me tardé demasiado en tomar la decisión justamente porque la gente te dice, ay, es que va a doler, es que la incisión. Y resulta que yo, la verdad es que mi recuperación fue impresionante. A la semana ya yo estaba tranquilo, nada de dolor desde el momento cero. Entonces Alejandro, ¿cuánto fue lo que perdiste con este procedimiento? Bueno, estamos hablando más o menos de 18 kilos, como 36 libras sería el total, o sea, y es bastante. Porque además imagínate que es piel más todo lo que bajas como con el procedimiento de la operación en completo. ¿Y cómo cambió tu vida? Completamente. Yo creo que es no solo ver el tema de salud física, sino también ver el de salud mental. Porque yo no me sentía conforme, no sentía además que estaba como en el cuerpo que quería. No me podía, por ejemplo, ir a la playa y quitarme la camisa porque, bueno, tenía todo este exceso de piel. Y finalmente ahora lo puedo hacer, verme al espejo y decir, mira, esta es la figura que yo quiero tener. Qué interesante que lo digas, porque uno pensaría que el hacerse el primer procedimiento, bajar de peso, ahí se terminó. Y sin embargo, no, sin embargo, no era el cuerpo que tú querías ver. Así que te felicito, te felicito porque se te nota, se te nota la felicidad y me da gusto que estés así de contento. Mil gracias, doctora Natalia. Muchísimas gracias. Gracias.